¿Cómo estás Javier? ¿Qué acuerdas de aquel monstruo español, que bueno es para el baile, soy un caballón? Como extraño el rancho y el olor a hierba, dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas mirando la sierra Levantando fogo, cuidando mi tierra Una banda que me den la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y regresaron porque ahora, ahora van a mirar Tengo ganas y no las tengo por viejo, tengo ganas de echar bien y no derecho Que no se les haga extraño, se los jure este es mi año que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier, sí, Javier Torres del Océano Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas mirando la sierra Levantando fogo, cuidando mi tierra Una banda que me den la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y regresaron porque ahora, ahora van a mirar Tengo ganas y no las tengo por viejo, tengo ganas de echar bien y no derecho Que no se les haga extraño, se los jure este es mi año que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier, sí, Javier Torres del Océano Van a querer más, o les guiso un huevo, ahora dicen suena muchacho Van a querer más, o les guiso un huevo, que les sea lo claro que a mi favor no es un juego Yo soy el patrón de la región de la nueva tercera generación Y para que se parara donde iba el encho En Toro, Jalisco y en Guanato, su ando el mencho Sabes el mundo es porque tengo una razón Van a querer más, o mejor le paro Me sobra la gente y también me sobra el paro Cuando colorinas, no eres buen, yo veré, regreso con el pan Y luego un ludo que atunda, me viene guango Tuve mis motivos con la bronca en Guasinango Y Gabila que suelta, dicen que no es Gabila Pero no te respeto en la mara Y de repente una pista no sirve para ese esprisa En una motocrossada rodiana En el cupo en tu hallar, tocó por ese y no final Pero vas con la gana y los cargos que te desplane Contra ellos en el top Y soy puro Michoacán Si saben contar, no cuente conmigo Porque esos del gobierno se les pegan de muy vivos Si no les pones a perdonar, yo estoy en esa cosa para curar Espero que les quede bien caro el mensajito Si en realidad un gancho metiéndose con Menchito No te gustes mi hijo, pronto saldrás del penal Monotabilidad, lo traigo activado Al estilo de actos sin vueltas van por un lado Todo depende de la ocasión y para que se den un camón Tiene una naranja mientras me busca la vea Terminan apostándole a mis callos de pelea Puro para adelante la nueva generación Pero no te respeto en la mara Y de repente una pista no sirve para ese esprisa En una motocrossada rodiana En el cupo en tu hallar, te acomodes sin opinar Pero más no me hagan enojar porque todo es padre Aunque yo soy mento Y soy puro micho acá Ahí está con eso por supuesto los corridones muchachos Para toda la gente y todos los amigos que les gustan los corridos